Son los de capucha y nueve milímetros, estúpido Todo está bien, muy bien, sonrían, vamos ¿Qué pasa con estos idiotas? Vamos, apresúrate Oye Por aquí, al bueche Bien, es muy simple, solo sujétense fuerte, ¿bien? Y luego ya ven, es pura alegría, se divertirán mucho Vamos a... perdón, ¿qué es lo que...? ¡Oh! Ok, amigos, ahora dejaremos el puerto suavemente Lo tomaremos con calma, una vez que estemos en el mar Aceleraremos, ¿ok? Policía, solicito este vehículo Mira, se nos acerca, ve hacia allá ¡Suelta, suelta! Hola, chicos Salieron a nadar Samani, ¿qué diablos estás haciendo? Mi trabajo, comisario, y no es Samani, ¿ok? Cambié mi nombre a Ben Sheriff, ¿no recibió mi mail? No me importa si ahora te llamas Pierre Polo Jacques Bien, pero es Ben Sheriff No me importa, cada vez que haces algo, yo soy el responsable Solo mira, ¿quién pagará todo esto? ¿Tú, Samani? No, soy Ben Sheriff ¡Al diablo! Al menos, tengo buenas noticias Arruinarás las cosas en otro lado ¿Qué? Sí ¿Fui despedida? Mejor que eso, hablé con el prefecto hoy Te enviarán a París Para una investigación Jefe, no me envíe a París No quiero ir ahí, ¿estás loco? La gente es insoportable ahí Ese lugar huele horrible No pienso ir a París No iré a París Oye, oye, ¿sabes qué? Disfrutar y no tenerte aquí, ¿de acuerdo? Jefe ¡Jefe! Son unos inútiles ahí Sí, no me importa ¡Suscríbete al canal!